en este vídeo vamos a hablar acerca de qué tan seguro es invertir en forex vamos a revisar cuáles son los riesgos sus beneficios y desventajas no olvides suscribirte al canal para recibir más información en el sector de las inversiones y las finanzas personales forex es un mercado donde se pueden comprar y vender las monedas más importantes que circulan en el mundo especialmente el dólar americano el euro el dólar canadiense el dólar de australia la libra esterlina y los francos suizos cuando se realizan operaciones se establecen cfd que son contratos por diferencias que permiten operar con los cruces de las principales divisas los cfd son derivados financieros para este caso el activo subyacente son las divisas básicamente es una operación en donde se realiza una compra y venta de monedas buscando establecer qué divisa se valorizará con respecto a otra y pretendiendo ganar por esa diferencia recordemos que el valor de una moneda está en continua fluctuación por diversos factores como por ejemplo la situación económica de un país las decisiones de los bancos centrales con respecto a las tasas de interés y noticias políticas relevantes este cambio en el precio de una divisa permite establecer una comparación con respecto a otra moneda y realizar operaciones donde se puede ganar por esa diferencia las operaciones se realizan por medio de pares de divisas por ejemplo dólar versus euro en este caso la moneda de la izquierda es la base y la moneda de la derecha es la moneda cotizada después de seleccionar el par de monedas que se van a transar se pueden realizar operaciones de compra si se considera que la moneda base se valorizará con respecto a la moneda cotizada o también operaciones de venta si se considera que la moneda base perderá valor con respecto a la moneda cotizada en cada operación se puede definir el tamaño de la transacción seleccionando el número de unidades que se va a transar en esta operación también se pueden definir unos niveles de stop and loss que permiten establecer un nivel máximo de pérdida para liquidar la posición entonces básicamente lo que se realiza es una operación de compra y venta de divisas tratando de predecir la valorización o desvalorización de una moneda con respecto a otra pero revisemos inicialmente porque el mercado de forex tiene tanto crecimiento la primera razón es la facilidad para realizar operaciones debido a internet es muy simple realizar transacciones sencillamente después de tener una cuenta en un broker se pueden realizar operaciones desde la comunidad de la casa las 24 horas al día durante 5 días a la semana también es muy sencillo abrir una cuenta en un broker pero se debería revisar muy bien su regulación y reputación en el mercado muchas plataformas permiten incluso abrir cuentas con unos pocos dólares para muchos esto puede ser una tentación para buscar unos ingresos al frente de su ordenador simplemente realizando unos cuantos clics sin embargo esto puede convertirse en un problema pues se realizan operaciones más por la facilidad para operar que por tener los conocimientos adecuados para realizar estas transacciones la segunda razón es la búsqueda de dinero fácil y rápido debido a las redes sociales y a las campañas de marketing se vende la idea de ganancias rápidas en forex y por otro lado se tienen personas sin empleo o que con unos pequeños ahorros quieren lograr unas ganancias adicionales al frente de su ordenador o teléfono móvil pero es tener mucho cuidado porque no existe el dinero fácil y por el contrario incluso se pueden quemar cuentas rápidamente a la par existe el factor de rebaño en donde ya sea por una recomendación de amigos o familiares se incentiva a realizar operaciones sin tener los suficientes conocimientos la tercera razón es el explorar opciones de rentabilizar los ahorros muchas personas buscan rentabilizar su dinero y al ver las tasas ofrecidas por bancos en opciones como los ctes o las cuentas de ahorros prefieren buscar otras opciones donde se tenga la expectativa de unas mejores rentabilidades la cuarta razón es la gran cantidad de información y campañas de marketing debido a las jugosas ganancias de los brokers en las comisiones y cobros de spree de los traders estos invierten grandes cantidades de dinero en campañas publicitarias en donde se incentiva al forex como una alternativa fácil y rápida de ganar jugosas ganancias por supuesto que esto no es cierto y lo que se busca es tener a más personas operando en sus plataformas para continuar seguir ganando dinero en comisiones y express la quinta razón es el apalancamiento que puede ser un atractivo para buscar importantes ganancias el apalancamiento permite que una inversión tenga un valor nominal superior al valor real de los recursos incluso en algunos casos se pueden llegar a relaciones de 1 a 500 en las operaciones aunque en inversiones de principiantes generalmente las plataformas la limitan a 1 a 30 esto inicialmente puede sonar llamativo pues con poco capital se pueden conseguir grandes rentabilidades pero también opera la inversa se pueden quemar cuentas rápidamente la sexta razón es que debido a los programas de afiliados muchos buscan promocionar plataformas a través de cursos gratis muchos brokers ofrecen jugosas ganancias por afiliar a otras personas a su plataforma es por eso que se encuentran muchas personas hablando sobre el tema pues finalmente buscan dejar un enlace de afiliado para recibir comisiones por cada persona que comience a operar con diferentes plataformas es por eso que tratan de mostrar el trading y a forex como una forma segura de ganar dinero para incentivar el ingreso de nuevos afiliados la séptima razón son las operaciones de intradía o scalping que permiten secretar adrenalina para nadie es un secreto que toda actividad donde existe el riesgo permite una alta dosis de adrenalina cuando se realizan operaciones la sensación al ejecutar un trade y esperar si es exitoso conlleva una buena dosis de adrenalina que genera si se logró el objetivo una sensación de felicidad es algo similar a lo que ocurre cuando se trata de acertar en los resultados de un partido de fútbol por esta razón muchas personas incluso se vuelven compulsivas a realizar operaciones de manera continua pero miremos ahora cuáles son los riesgos de invertir en forex el primero es que las estadísticas muestran que la mayoría de inversores en forex no son rentables son varios los estudios que se encuentran en la web en donde se evidencia que entre un 80 y un 95 por ciento de las personas pierden dinero en forex por citar algunos se tiene el artículo de douglas jordan y david diltz publicado en el financial analysis journal en este se muestra como sólo el 20 por ciento de los inversores lograron ganancias marginales otro estudio publicado el 14 de febrero del 2011 en la social science research network revisó el rendimiento de los day traders entre el 1992 y 2006 entre los resultados se observó que solamente el 2% de los inversores fueron rentables de forma consistente cada vez más los organismos de regulación buscan que los brokers informen este tipo de estadísticas a los inversores para evitar las pérdidas de estos operadores el segundo riesgo tiene que ver con la regulación cada país cuenta con sus instituciones que regulan los mercados de valores el inconveniente es que muchas de las plataformas tienen sus sedes en lugares donde este tipo de entidades brillan por su ausencia algunos brokers se encuentran en paraísos fiscales islas o países con una pobre regulación esta falta de regulación permite que se tengan muchos brokers que pueden llegar incluso a hacer estafas en el vídeo cómo escoger un broker o plataforma de inversión revisamos las entidades que regulan los mercados y los intermediarios incluyendo los derivados financieros incluso en muchos países latinoamericanos este mercado no se encuentra regulado o no hay brokers autorizados para ofrecer esta intermediación en el enlace en la parte inferior podrás encontrar nuestro curso recomendado de inversión en bolsa y acciones para principiantes no es un curso de trading es una formación que busca que tomes tus propias decisiones de inversión basándose principalmente en análisis fundamental el tercer riesgo es estar operando de manera continua y casi compulsiva uno de los grandes errores del ser humano y especialmente los hombres es no aceptar una derrota muchas veces debido a la facilidad de operar muchas personas realizan operaciones continuamente solamente tratando de rápidamente entender el mercado y sin tener el conocimiento y la experiencia necesaria muchas veces no se dedica el tiempo adecuado para la práctica en cuentas demo y se inician operaciones arriesgando los ahorros sin contar con los conocimientos adecuados el cuarto inconveniente son los express o diferenciales cobrados por los brokers como comisiones encubiertas son las diferencias entre el valor de venta al mercado y el precio de compra del mercado es similar a cuando en un banco te ofrecen dólares ellos tienen un precio de compra y otro de venta esa diferencia o spread es la ganancia para el broker por lo tanto entre más operaciones realices más express ganarán las plataformas el quinto error es tratar en poco tiempo de ser experto en trading y forex como ya lo hemos explicado solamente una pequeña parte de los inversores en el mercado de divisas logran ser rentables de manera sostenida estos inversores para lograr estos resultados dedicaron meses o incluso años para comprender el mercado y lograr rentabilidades positivas el sexto riesgo es que el apalancamiento es un arma de doble filo permite lograr grandes ganancias con poco capital pero también permite que más recursos rápidamente por lo tanto tener a disposición esa posibilidad puede convertirse en el talón de aquiles de los inversores novatos el séptimo factor es el factor psicológico de las operaciones muchos de los supuestos expertos en el mercado de compra y venta divisas ofrecen cursos y capacitaciones algunos de pago y otros gratuitos en las operaciones explicadas se habla mucho de la psicología del inversor este es un elemento que no depende de unos factores objetivos o fundamentales que se evalúan cuando se invierte en activos como las acciones el octavo riesgo es que muchos inversores novatos tratan continuamente de seguir la estrategia de otros sin ser rentables este es un error que se puede cometer de forma continua en donde se busca seguir las recomendaciones de otros traders esto llevaría a estar buscando de forma continua cursos gratis o de pagos que algunas veces pueden llegar a confundir al inversor novato el noveno riesgo es que algunas escuelas de trading funcionan más como pirámides algunos supuestos expertos en el tema logran captar personas mediante cursos gratuitos o estrategias de marketing a inversores novatos que terminan invirtiendo su dinero en esquemas ponzi o piramiales en donde tratando de conseguir rentabilidad de rápido importantes se colocan los recursos en dudosa manos no son pocas las noticias de estafas y fraudes disfrazadas de inversión en forex y criptomonedas el décimo riesgo son los cursos que buscan inscribirte en programas de afiliados como ya hemos explicado los brokers ofrecen jugosas comisiones a quienes promuevan una plataforma y consigan que las personas comiencen a operar entonces muchas personas ofrecen cursos gratis y otras estrategias buscando ganar esas comisiones de sus alumnos sin importar si las personas ganan o pierden en sus operaciones el onceavo error es no conocer las razones de fondo para la valorización de una divisa pocas personas tratan de entender los fundamentales por los cuales una divisa gana o pierde valor por lo general la mayoría de operadores se enfocan en el análisis técnico para realizar operaciones intradía el análisis técnico es como una foto instantánea del mercado y no permite tener en cuenta muchas variables que influyen en el cambio de los precios de una moneda con respecto a otra por último en algunos casos los mercados se encuentran manipulados para nadie es un secreto que todos los mercados tienen grandes jugadores que en algunos casos pueden manipular las operaciones para obtener sus propios resultados si te ha gustado el contenido este vídeo regálanos un like y compártelo en redes sociales comenta acerca de qué te parece el mercado de forex suscríbete al canal e ingresa a invertología puntocom para más información